Hola, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de español. Yo soy Daria Atzinger. Nuestro tema de hoy es en el cine. Para la clase necesitáis ordenador, teléfono móvil o tableta con acceso a internet, un cuaderno en lápiz. En cualquier momento, podéis poner pausa al video. Tijekom današnje lekcije moći ćete koristiti glagolske strukture za izražavanje dopuštenja i zabrana. Se puede, no se puede, está permitido, está prohibido. Razumijete srednje duge i jednostavne tekstove o izražavanju dopuštenja i zabrana, sudjelovati u kratkoj i jednostavnoj govornoj interakciji o izražavanju dopuštenja i zabrana, te pisati kratke i jednostavne tekstove o izražavanju dopuštenja i zabrana. Observat la foto. ¿Dónde está Alberto y su familia? ¿Qué hacen? Promotrite fotografiju. ¿Dije se nalaze Alberto y njegova bietel? Storade. Estan en el cine. Ven una pelicula. Comen palomitas. ¿Y vosotros? ¿Comeis palomitas en el cine? Vamos a ver qué se puede y no puede hacer en el cine. Relacionate el diálogo con la imagen. Promotrimo osto se smie a sto ne smierade ti u kino. Povejite rasgo orsas licitzo. Siempre cuando voy al cine hay personas que hablan durante la pelicula. Durante la pelicula no se puede hablar en voz alta para no molestar a otra gente. Me encanta comer palomitas en el cine. A mí también. En el cine se puede comer y beber. No me gusta cuando las personas hablan por el móvil durante la pelicula. Sí, no se puede hablar por el móvil. Cuando voy al cine con mis amigos tomamos una foto antes del inicio de la pelicula. En el cine se puede tomar fotos, pero no durante la pelicula. Vamos a comprobar las respuestas. Siempre cuando voy al cine hay personas que hablan durante la pelicula. Durante la pelicula no se puede hablar en voz alta para no molestar a otra gente. Me encanta comer palomitas en el cine. A mí también. En el cine se puede comer y beber. No me gusta cuando las personas hablan por el móvil durante la pelicula. Sí, no se puede hablar por el móvil. Cuando voy al cine con mis amigos tomamos una foto antes del inicio de la pelicula. En el cine se puede tomar fotos, pero no durante la pelicula. ¿Qué se puede o no se puede hacer en el museo? Colocar las actividades en la columna correspondiente. Esto se smie hasta no smie de ti un museo. Na píxete activnos, no govara y uche mi esto. Observar cuadros y esculturas. Tocar los artefactos. Correr por los pasillos y salas. Gritar. Hacer una visita guiada. Ir en grupo. Vamos a comprobar las respuestas. En el museo se puede observar cuadros y esculturas. Hacer una visita guiada. Ir en grupo. En el museo no se puede tocar los artefactos. Correr por los pasillos y salas. Gritar. ¿Qué está permitido y qué está prohibido en el teatro? Colocar las actividades en la columna correspondiente. Esto es dos bolleno, a esto zabran en un caso listo. Na píxete activnos, no govara y uche mi esto. Aplaudir. Enviar mensajes durante el espectáculo. Comer palomitas. Reírse durante el espectáculo. Vamos a comprobar las respuestas. En el teatro está permitido aplaudir. Reírse durante el espectáculo. En el teatro está prohibido enviar mensajes durante el espectáculo. Comer palomitas. Lee del diálogo en el teatro. Después, responde si las frases son verdaderas o falsas. Procederás govoru kazalistu. Haz átimo govorite y es un navede netvernetochne y lineetochne. Mateo, ¿dónde estás? La obra empieza en cinco minutos. Estoy enfrente del teatro, pero mi móvil está sin batería y quiero hacer unas fotos. ¿Sabes que está prohibido usar el móvil durante el espectáculo? Y para grabar un vídeo, está prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Solo después del espectáculo está permitido hacer fotos. Ah, y sí, está prohibido molestar a los actores durante la obra. Haz átimo govorite y es un navede netvernetochne y lineetochne. En el teatro está permitido usar el móvil durante el espectáculo. No está prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Está permitido hacer fotos después del espectáculo. Está permitido molestar a los actores durante la obra. Comprobamos las respuestas. En el teatro está permitido usar el móvil durante el espectáculo. Falso. En el teatro no está permitido usar el móvil durante el espectáculo. No está prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Falso. Está prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Está permitido hacer fotos después del espectáculo. Verdadero. Verdadero. Está permitido molestar a los actores durante la obra. Falso. No está permitido molestar a los actores durante la obra. ¿Qué está permitido y qué está prohibido en la biblioteca? Colocad las siguientes acciones en la columna correspondiente. Vamos a comprobar las respuestas. En la biblioteca está permitido estudiar, prestar libros, leer periódicos. En la biblioteca está prohibido comer y beber, hablar por el móvil, escribir en los libros prestados. Leed qué dicen estos alumnos sobre su escuela ideal. Completad los huecos con las expresiones que faltan. Procedete a todos los alumnos sobre su vida ideal en la escuela. ¿Qué está permitido hacer fotos y qué está permitido hacer fotos? Vamos a escuchar y comprobar las respuestas. En mi escuela ideal se puede elegir los libros para la lectura. Está prohibido burlarse de otros alumnos. En mi escuela ideal está permitido usar el móvil para estudiar. En mi escuela ideal está permitido escuchar música relajada durante el examen. En mi escuela ideal se puede elegir las asignaturas que te interesan. Para la tarea he escribido seis reglas de la escuela. Usad las expresiones se puede, no se puede, está permitido, está prohibido. Sedómente usad las expresiones que se puede, no se puede, está permitido, está prohibido. Estoy seguro de que después de la lectura puedes escribir las expuestas, escribir las respuestas y las respuestas en los lugares. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.